¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias chicas, chicos! ¡Y la mano se arriba! ¡Y tú las mujeres! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Oye, frágilta! ¡Mueve tí! ¡Mueve tí! ¡Mueve tí! ¡Ahora todos a bailar! ¡Con el cubista del cuantor! ¡Feliciano! ¡Feliciano Blas! ¡Opa! 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 ¡Opa ya! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ningo Gargates! ¡Martín Gargates! ¡Selvia Ñope! ¡Salud, salud, salud! ¡Toma tu chela! Disculpenme si tomo tanto, no me mire con lastima Ese licor maldito, refugio amargo y triste Una cerveza, dos cervecitas, tragos que vienen, tragos que van Así es mi vida, yo lo sé, solo quiero olvidarla ¡Salud, salud! Tomando, tomando, quiero olvidar mis tristezas Tomando, tomando, hasta morirme del dolor Tomando, tomando, quiero olvidar mis tristezas Tomando, tomando, hasta morirme del dolor ¡Atención, atención! ¡Llego! ¡Llego! ¡Llego el camarón! ¡Sí! ¡Toma mi cerveza! ¡Y encima se sirve! ¡Bazo lleno! ¡Salud, salud! ¡Ahora todos con las chelas arriba! ¡Botellas arriba! ¡Logazos arriba! ¡Opa! 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 ¡Para ti mi amor! ¡Échale, échale! ¡Que las buenas son mis amores! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Muéve sí! ¡Muéve sí! ¡Muéve sí! ¡Muéve sí! Y si tomo tanto, no me miren con lastima Ese licor maldito, refugio amargo y triste Una cerveza, dos cervecitas, tragos que vienen, tragos que van Así es mi vida, yo lo sé, solo quiero olvidarla Tomando, tomando, quiero olvidar mis tristezas Tomando, tomando, hasta morirme del dolor Tomando, tomando, quiero olvidar mis tristezas Tomando, tomando, hasta morirme del dolor ¡Arriba las chelitas! Tomaré, van a olvidar, tomaré, para no sufrir Traigan más cervecita, quiero tomar, hasta morirme del dolor ¡Pasó, hielo! Tomaré, van a olvidar, tomaré, para no sufrir Traigan más cervecita, quiero tomar, hasta morirme del dolor ¡Ay, cervecita, cervecita! ¡Estando contigo! No tengo frío, ni calor Oye, Pablo Guerrero, por Casma, en la arcotrina Paredes, recorriendo por todo el Perú ¡Vamos ahora! Tomando, tomando, hasta morirme del dolor Tomando, hasta morirme del dolor Tomando, hasta morirme del dolor Tomaré, van a olvidar, tomaré, para no sufrir Traigan más cervecita, quiero tomar, hasta morirme del dolor ¡Sí o no! Roberto Balvin, Ángel Espinosa, mis grandes amigos ¡Jubitas, jubitas, jubitas del amor! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias!